Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo de GTA V Y hoy os traigo otro easter egg de esta, otra curiosidad, de estas que a mi me gusta también enseñaros Porque hay que enseñar de todo, todo lo que podamos Así que bueno, vamos a ver un easter egg, un easter egg relacionado con Albert Einstein Es una referencia a Albert Einstein que está además clarísima Aquí tenéis una imagen en la pared, voy a mostrar la localización antes de nada Pues para que podáis venir a verlo si queréis comprobarlo Ya digo que estos vídeos yo lo enseño pues para que simplemente lo veáis como a modo de curiosidad, vale Si no queréis venir pues para eso yo lo enseño Y aquí como veis en esa misma localización que he puesto en el mapa tendremos esta imagen de este tío Que tiene varios rasgos característicos con lo que sería Albert Einstein Está como más joven, es como si hubieran puesto la cara de otra persona, le hayan modificado la cara Pero sin embargo guarda varios rasgos característicos de Albert Einstein Como puede ser pues la redondez de la punta de su nariz O puede ser también pues lo que sería el pelo, lo que sería el pelo este de loco que tiene Porque no nos engañemos, Albert Einstein tenía un pelo de loco que alucinas Así que bueno, ese pelo blanco de loco ahí lo tiene puesto, sabes De hecho hay varias imágenes muy similares a lo que sería el dibujo de esta pared, vale Pero de Albert Einstein, del original Albert Einstein, vale Entonces no sé que es lo que han intentado hacer aquí Pero vamos, claramente se ve que está relacionado con este personaje Con este famoso personaje muy conocido por todos nosotros Y que básicamente pues lo que han hecho básicamente es cambiarle la cara, ¿no? Le han cambiado la cara, pero sin embargo han dejado pues esos rasgos característicos Que nos permiten saber, averiguar que va relacionado con él Básicamente esto ha sido el vídeo, es una simple curiosidad que también me gusta mostrarla Si os ha gustado no dudéis en darle like, favoritos como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!